Música ...internacional y nacional por su participación en la calendula. Tiene una en trabocera, padre de la ley 51. Se le va a dar dos placas. Una placa es el reconocimiento internacional de la ley 51 como miembro jurídico. Y la segunda placa es el reconocimiento del Ecuador, de la ley 51 como miembro jurídico también. La ley 51 cuenta como un miembro ecuatoriano. Un aplauso por favor para él. Y por favor. Ahora le vamos a hacer la entrega formal en su idioma. Hi, I'm really glad that Phoenix enjoyed your moment. We're going to give you a behalf of the 501st Legion of the Ecuador Opus. The first one is an honorary member. This commemorative plague is awarded to Phoenix James, who has been granted honorary membership of the Ecuador Opus of the 501st Legion, for being a friend of the Opus and for his contribution to the Star Wars SAG. Here's for you. Thank you. Thank you very much. I'm very honored to be here in White Hill for Comic Con Ecuador. And this means a lot. Thank you so much. I really appreciate it. Thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you. La placa que se le ha entregado dice lo siguiente. Miembro honorario. Esta placa conmemorativa es un premio para Phoenix James, quien está agradecido. Le agradecemos como miembro honorario de la región Ecuador Opus, 501 obviamente del país, por ser un amigo de nuestro Opus y por la contribución a la saga de Star Wars. El muy agradecido obviamente nos ha recibido este premio. Ahora en este caso, la siguiente placa, esta placa es un reconocimiento internacional que nos fue enviado desde la legión 501 para justamente premiarlo a él y honrarlo como miembro honorífico internacional de la legión. Dice así. Ok, here's plate number two. Honorary member. This award is presented to Phoenix James, actor TK in The Force Awakens, in recognition of exemplary service to the 501st Legion and the Empire. Thank you very much. Thank you. Esta placa dice lo siguiente. Miembro honorario. Este premio está presentado a Phoenix James, actor TK. TK es el reconocimiento, la nomenclatura del Stormtrooper, de The Force Awakens, la película que él participó, como reconocimiento a su servicio ejemplar de la 501 Legión y al Imperio, ya que él es un personaje villano. Le agradecemos por favor nuevamente un aplauso para nuestro compañero, miembro honorífico de la legión 501, amigo de toda la saga de Star Wars. Les agradecemos, de parte de los tres grupos, el Death Watch Clan, les agradecemos a la Legión 501 y de los rebeldes. Los invitamos a todos a nuestro stand, donde están las tres agrupaciones para que se tomen fotos con todos nuestros personales. Muchas gracias y esperamos estar con todos ustedes durante el resto de la convención y en futuros eventos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Aplausos, por favor. Muchísimas gracias. 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 Gracias.